La Escuela de Arquitectura de la UPV acoge el Congreso Iberoamericano Ciudad Sostenible 2019, orientado al estudio e intercambio de perspectivas sobre la ciudad sostenible desde el punto de vista social, económico, ecológico, cultural y territorial. La visión integrada de la ciudad, no fragmentada. Hemos de superar la fragmentación de tantos profesionales, autoridades, para tener una visión conjunta en que todo se armonice para conseguir una sinergia de gran modelo de ciudad. Que cada uno vaya por su lado, que la ciudad se desarrolle descontroladamente, sino sobre todo la colaboración de todos con unos fines claros. El Congreso tiene como base inicial de reflexión la edición en español del libro de ONU Habitat Fundamentos Económicos para la Urbanización Sostenible, estudio desde un triple enfoque, planeamiento del desarrollo de las ciudades, marco legal y financiación municipal de los autores Serge Salat, Loeis Burdick y Marco Camilla. Ese libro es muy estratégico y por voluntad de ONU Habitat se abre a toda la cultura hispanohablante. Es decir, es un trabajo que al traducirlo nosotros lo hemos lanzado a toda Hispanoamérica. Y entonces el Congreso es una continuidad. Es decir, fruto del estudio de ese libro, de profundizar en la nueva agenda urbana, desarrollamos este primer Congreso de ámbito ya iberoamericano. La conferencia inaugural ha sido impartida por Javier Poyatos, quien ha reflexionado sobre el valor cívico y cultural en la ciudad sostenible. Yo quiero desarrollar la importancia que tiene esta, digamos, una dimensión ética, no ya solo de los profesionales y autoridades públicas, sino del ciudadano, para hacer posible una ciudad sostenible. Es decir, hace falta una cultura vital en cada uno de nosotros para hacer desde la armonía social al cuidado del medio ambiente, etc. forma por una cierta renovación ética e incluso estética. El Congreso está impulsado desde el Departamento de Composición Arquitectónica de la UPV y la Red Hispanoamericana para la Fundamentación y Práctica de la Ciudad Sostenible, con el apoyo de ONU Habitat, la agencia de la ONU para la ciudad.